9 de noviembre. Dedicación de la Basílica de Letrán. Es la catedral del Papa que al tomar posesión de ella muestra el supremo poder o potestad eclesiástica de Roma y del mundo. Por ello a esta Basílica se llama a sí misma en la escritura de su fachada madre y cabeza de todas las iglesias de la urbe y del orbe. El nombre de Letrán le viene del palacio que tenían los Lateraní en el monte de Celio desde el siglo I, a quienes la autoridad conspicó sus bienes por atreverse a conspirar contra Nerón. Parece ser que pasó a ser propiedad de Fausta, la esposa de Constantino, quien, aconsejada, según dicen, por ocio de Córdoba, lo donó a los papas para su residencia habitual, como de hecho lo fue a través de bastantes siglos hasta el periodo de Aviñón. Se sabe que ya en el año 313 hubo en ella un sínodo y que el Papa Damaso fue ordenado en ella. Se dedicó el 9 de noviembre del año 324 con el título de El Salvador hasta que en el siglo XIII se le añadieran los de San Juan Bautista y de San Juan Evangelista. Este augusto templo ha sido la sede de muchos concilios, más de 25, desde el siglo IV al siglo XVI. Y de ellos cinco han sido ecuménicos. Allí se firmó el Tratado de Letrán el 11 de marzo de 1929, con el que Pío XI logró la libertad del Papa de todo soberano temporal y con ello el libro Ejercicio de su Misión Evangelizadora. No podemos perder de vista aquel verdadero lugar de encuentro del hombre con Dios. El auténtico templo es Jesucristo. Por eso él tiene plena autoridad para purificar la casa del Padre y de pronunciar aquellas palabras de Juan capítulo 2, verso 19. 9. Destruyan este templo y entre días lo levantaré. Jesús es el lugar definitivo de la presencia de Dios.